Cuando Joe y Salvatore y sus amigos descubren lo que se rumorea en su barrio, van al cementerio local e intentan grabar algo, realmente no encuentran mucho y vuelven a casa, pero parece que algo los encontró y que logró adherirse a uno de los chicos llamado Roger. Ahora se encuentra parado inmóvil de espalda a sus amigos en una habitación oscura y están demasiado asustados como para hacer algo más que grabar su reflejo en el espejo. Después de un rato se sienta y deja de moverse completamente, entonces deciden meter a Roger en su habitación e ir a verlo más tarde, sin embargo, cuando van más tarde Roger no está por ninguna parte o al menos no al principio. Los chicos parecen que se están volviendo locos cuando ven llegar a Roger vagando de regreso a la habitación completamente normal y preguntándoles que había pasado. El grupo se siente bastante inseguro en ese momento y no ven otra solución que sacara a Roger de la casa, finalmente Roger dice que estaba gastándoles una broma, sin embargo, no queda claro si realmente lo dice en serio o si solo está negando todo lo que le ocurrió. 5 Este video podría ser alguien hablando algún tipo de lengua árabe en su sueño o también dicen que podría ser una posesión, como así parece pensar el chico que está grabando, escucha esta parte y dime si piensas que ella podría estar hablando un idioma antiguo. Una persona en la sección de los comentarios del video dijo que cree que ella podría estar diciendo algo como la frase al otro lado de los dioses pero en latín antiguo, si una segunda persona pudiera verificar que esto fue lo que ella dijo, entonces tal vez sabremos si estaba poseída o solo murmuraba. 6 El youtuber Lane Stewart siempre ha tenido sus críticas cuando se trata de sus videos paranormales, pero en este video Lane no afirma que fue poseído, sino que hay alguien más que solo estaba participando, concretamente están haciendo un desafío de la ouija y realmente logra capturar algunos interesantes momentos paranormales. En el minuto 8 y 42 segundos la cámara graba una voz desconocida que dice apágalo. Dicen que quizás se trate del fantasma dando a entender que no quiere ser grabado, tal vez esta sea una advertencia real que deberían haber tomado porque más tarde ese mismo día, mucho después de que jugaran a la ouija, Lane se encontró a su exnovia Lizzie actuando de manera muy extraña, está acostada en la cama con sus ojos en blancos sin decir ni una sola palabra, Lane se ve extremadamente preocupado cuando dice que solo es una broma, ¿tu que crees estaba diciendo la verdad o simplemente quería darle una falsa sensación de seguridad a lo que sea que fuese lo que la haya poseído? De cualquier manera, este video debería servir como ejemplo de como necesitas tener extremo cuidado cuando juegues con la ouija. 1. Muzamil Khan Un youtuber llamado Muzamil Khan graba a su vecino teniendo una discusión en el piso de arriba. Muzamil sabe que solo hay una persona en ese apartamento, pero de alguna manera salen por lo menos dos voces del mismo hombre. Realmente no se puede escuchar de manera clara sobre lo que estaban hablando, hasta una parte en particular. Escucha esto y dime si escucha varias voces jadeando, respirando y hablando al mismo tiempo. Muzamil sigue grabando hasta que su compañero de cuarto se despierta y cierra la puerta. Más tarde dice que finalmente la policía se llevó a su vecino bajo custodia y que en ese momento se había quitado la ropa y estaba actuando aún más extraño. Es difícil saber a partir de este video si este hombre estaba realmente poseído o simplemente bajo la influencia de algo, pero yo no me explico como una sola persona puede hacer esas voces al mismo tiempo. 2. Un youtuber llamado Tyler Hardy se despierta en mitad de la noche y encuentra a uno de sus amigos de pie en la esquina dado la vuelta. Tyler despierta a todos los demás y están todos de acuerdo en que debe ser sonámbulo. Están riéndose de él cuando se dan cuenta para su horror de que no estaba dormido. Este video dura solo medio minuto, por lo que es difícil saber si realmente está poseído o no. Ese chillido es definitivamente una razón para creer que sí. Pero quizás si el video fuera un poco más largo podríamos saberlo sin duda. 3. Una youtuber llamada Faster ThanPasta está experimentando con una ouija casera y logra ponerse en contacto con un espíritu de 44 años llamado Simon. Simon no parece estar muy contento de haber sido convocado e interrogado por algunos niños, por lo que él muestra su disgusto. Menos de 10 minutos después, Faster ThanPasta comienza a verse diferente y a sentirse de manera extraña. Mira sus manos como si fueran objetos extraños y luego baja la cabeza, sus rodillas ceden y cae al suelo mareada. Cuando se recupera, mira a su amigo Jimmy y descubre que ahora es él quien está actuando de manera extraña. Parece como si Simon cambiara entre ambos a voluntad. Finalmente, Jimmy también se desmaya sin ningún recuerdo de lo que había sucedido al despertar. Dime si crees que realmente están poseídos o simplemente están actuando. Algunas partes de este video se ven bastante convincentes, pero no puedo asegurarlo. 4. Un youtuber llamado Dillion iBlogs está intentando su reto más difícil, convocar un fantasma y no aceptar un no por respuesta. Primero intenta dominar las fuerzas sobrenaturales y luego se burla de los espíritus y hace cualquier cosa que se le pase por la mente para obtener algún tipo de reacción. Esto fue grabado concretamente en el 2017 durante el huracán Irma y Dillionaire esperaba que la tormenta eléctrica de alguna manera ayudara a que el mundo espiritual contactara con él y al parecer, según dicen, realmente le funcionó. La cámara se cae sola y una voz suena y se escucha claramente como Dillionaire dice «Estoy aquí». Dillionaire afirma que estuvo poseído durante esa parte y dijo esto en contra de su voluntad, aunque obviamente la gente no está tan segura de que eso sea verdad. Por otra parte, 134 personas perdieron la vida durante el huracán Irma, por lo que a alguna gente no le sorprendería que algún espíritu realmente usara su cuerpo como conducto para hacer acto de presencia. 4 Cuando un youtuber llamado Noah Fadish se entera de que una vieja sección de su escuela está supuestamente encantada, él y sus amigos toman una cámara y se deciden ir a investigar. Están haciendo una parodia de programas como los de los cazadores de fantasmas, cuando de repente se interrumpe su parodia y escuchan pasos corriendo y golpeando todas las paredes. Noah va rápidamente a investigar mientras sus amigos se quedan detrás. Los ruidos fuertes se oyen en todo el pasillo desde todas las direcciones y luego todo se vuelve demasiado silencioso. Las dos amigas restantes prestan más atención y escuchan la voz retorcida de Noah gritándoles a ellas. Pronto, Noah se aproxima a la vuelta de la esquina mirando con cara de vicioso y listo para un enfrentamiento. ¿O este video completo es solamente un proyecto para la escuela o lo que sea que hay ahí abajo? Parece que ha poseído a Noah y dudo que se recupere pronto, todo eso en el hipotético caso de que esto sea verdad, aunque todos en los comentarios comentan que están actuando. Leo Trisky afirma haber sido poseído por una fuerza demoníaca durante la grabación de estos dos videos, la mayor parte de este primer video de 20 minutos es simplemente el mirando a la cámara con una expresión de mente y bastante amenazadora mientras camina de habitación en habitación. A menudo graba por la ventana nada en particular, casi como si estuviera buscando a alguien que le de más instrucciones. Las pocas veces que habla su voz es áspera y tensa, y durante esta parte del video creo que dice algo así como sal de aquí ahora, seguido de una risa maníaca. De nuevo vuelve a la ventana para buscar algo que solo él parece que puede ver. Es difícil decir si Leo está fingiendo estos videos o realmente está poseído, tanto, ambos videos tienen pocas visualizaciones y son demasiado largos, por lo que no creo que esté haciendo esto para llamar la atención. Esta chica escucha un fuerte estruendo en el cuarto de su hermana y se preocupa mucho, cuando va a ver a su hermana algo enorme golpea el suelo en el otro lado, entonces la puerta de la habitación parece cerrarse por sí sola. La niña asustada se para fuera de la habitación durante algún tiempo y simplemente escucha, finalmente reúne el suficiente coraje como para intentar entrar de nuevo, y esto es lo que ve. Su hermana se siente rígida en la cama mirando al frente mientras suena una música muy espeluznante que parece salir de la nada, su habitación está completamente destrozada y no responde ni dice nada en absoluto, aunque yo supongo, y así lo dice mucha gente en los comentarios, que este video quizá podría ser algún tipo de problema de comportamiento de la chica o incluso una broma, ¿tú qué crees? Hace algunos años un youtuber estaba viendo el video de la musica war del 2012 cuando de repente observó un breve pero notable cambio en los ojos y el rostro de un rapero en particular, este primer plano de Lil Wayne muestra que definitivamente no estaba usando lentillas para cambiar el color de sus ojos, pero durante un momento el rapero parece totalmente diferente, aunque solo sea por un breve momento, personalmente creo que esta teoría es un poco descabellada, pero la encuentro interesante de todos modos, en los comentarios dicen que quizá las luces del escenario tal vez podrían haber causado este efecto, pero admito que ver fotograma a fotograma es bastante inquietante, definitivamente no estoy diciendo que Lil Wayne estuviera poseído, pero sí que me gustaría saber tu opinión, así que déjamela en los comentarios y recuerda que tu like es muy importante y que ahora puedes suscribirte al canal y elegir uno de estos dos videos para ver que te dejo en la pantalla.